Desde la Universidad Pedagógica hemos acompañado y documentado la serie Viajes por la Memoria del Conflicto Armado y las Iniciativas de Paz desde la Escuela, que adelanta actualmente la Expedición Pedagógica Nacional. Te invitamos a adentrarte en este segundo capítulo, un recorrido de memoria y resistencia en los Montes de María, una subregión de nuestro país que ha sufrido un fuerte impacto a causa del conflicto armado y a la vez adelanta valientes apuestas por la paz que las comunidades y las escuelas tejen conjuntamente en sus distintos territorios. 20 años tejiendo historias con futuro. Sábado 11 de noviembre, 7 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.